Hay un mundo detrás de toda realidad Una puerta que se quiere abrir Un efecto fugaz que está dentro de ti Una fuerza que te hace especial Las voces del viento no comprenderán Que hoy es el momento de cantarles la verdad Dijo adiós solo para darte amor Solo para ser quien soy Un camino irresponsable Seguiré solo con esta canción A donde nos pegue el sol Mi camino irresponsable Ya no esperes de mí Lo que esperas de ti Es la era de la libertad El planeta explotó Tu momento pasó El futuro se vino a quedar Hoy todos tenemos La razón para cantar Dijo adiós Solo para darte amor Solo para ser quien soy Tu camino irresponsable Seguiré solo con esta canción A donde nos pegue el sol Mi camino irresponsable 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 Muchachos, buenos días Saludos a todos ustedes Gracias por ponerle play a Irresponsable TV Buenas tardes Porque ya es mediodía Bienvenidos sean ustedes Seguramente se están conectando En este momento O están justamente Disfrutando de la tarde De este motivo de reflexión De estar en casa De disfrutar lo que tenemos Lo que tenemos a las manos Y en ese sentido En este gustoso camino Ya estoy con una banda Que ya es de la casa Y me da mucho gusto recibir Y ustedes me pueden ayudar Desde casa Para recibir A Say Ocean ¡Bravo! Hoy representados por Paco A la distancia ¿Cómo estás? Bienvenido El día de hoy Sacando la casta Muy bien, muy bien Aquí encerrados Como deberían estar Todos ustedes Viendo esto en su casa Pero todo bien Oye La última vez que nos vimos Fue ahí en el En la parte de atrás Del Vive Latino 2020 Que la pegaron Muy duro Hicieron un showsazo Y cómo te sientes Gracias Bien, bien, bien Estamos muy contentos Con la presentación Sigue siendo Fecha que Ya pasó un mes Y seguimos hablando De ella en el grupo Y como que compartiendo fotos De repente todavía Como que nos cuesta Mucho trabajo Creernos lo que pasó Más porque no hemos Como acumulado Experiencias nuevas Fue como Tocamos Y nos fuimos Encerrar a nuestras casas Ha sido el highlight Del año Para las otras Oye Y la verdad es De que son una banda Que ha crecido muchísimo ¿Cuántos años llevan Como Say Ocean? Súper poquitos ¿No? ¿Cuántos? Nos juntamos Ensayar por primera vez En junio del 2014 Y sacamos música Hasta febrero del 2015 Entonces digamos Que cinco años Por ahí Bueno, ya cinco años Es bastante Y llegaron Por primera vez A este Vive Latino Y que llegaron Con Porque muchas bandas Llegan como pues Este Como con el esfuercito ¿No? Y como las ganitas Y se juntan A sus fancitos ¿No? Pero ustedes llegaron A la calle O sea Ya iban con mucha gente Que los quiere Y los sigue Sí Me acuerdo que Cuando nos mudamos Para acá Ciudad de México Somos de Guadalajara Nosotros Era uno como de los sueños ¿No? Tocar en el Vive Y cada año que pasábamos En esta ciudad Que no tocábamos En el Vive Decíamos No puede ser Que otro año Y no vamos a tocar Y ya ahorita Viéndolo como en perspectiva Me doy cuenta De que No estábamos listos Como proyecto Y este era el momento En el que tocáramos En el Vive Latino Cuando toda la gente Que ya Podíamos llevar A nuestro escenario Podía estar ahí Creía suficiente En el proyecto Ya habían conocido Diferentes etapas De la banda Se sintió Fue como un logro Y fue como un logro Para todos Más que solo Para Say Ocean Entonces Creo que Sí el tiempo Fue como el correcto Para presentarnos Y de lo que Y de lo que me he dado Y de lo que me he dado cuenta Es que Pues a quien No lo invitan Al Vive Tiene como que la queja O como que no le gusta Tanto el Vive ¿No? Pero los que Las bandas que han participado En el festival Siempre acaban muy contentos Y acaban Pues celebrando La presentación ¿No? De un Vive Latino Pero No todo se queda ahí Sino a partir de eso Pues también viene Un poco capitalizar ¿Qué se va a ir haciendo? Y trágicamente Pues ahorita estamos En esta pandemia Que detuvo todo Después del Vive Pero ¿Qué viene después Para ustedes Después de esta presentación Maravillosa? Pues sí Teníamos por ahí Antes de que la contingencia Fuera anunciada Teníamos un tour ya en puerta Unas fechas ahí Son alrededor de Veinte, veintidós fechas Que ya estaban ahí En diferentes lugares del país Y estábamos muy emocionados Por soltar ya Un cartel en forma Con todo Porque hace un rato Que anunciamos un tour De este tamaño Siempre han sido bloques Más chiquitos Entonces Pues sí nos dio un poco Como anímicamente Un golpe Pero Pero fue como Una manera como De replantear todo Y de comprarnos Un poco de tiempo Para presentar más material nuevo Más bien como Aprovechar Este tiempo Para trabajar En las canciones Que ya tenemos ahí escritas Y podamos meter al estudio A grabarlas En cuanto haya chance Terminar ya la preproducción Etcétera Y sí Presentar también Nuestro show De año Que también lo tuvimos Que mover unos meses Este Entonces Pues hay planes Hay planes de sacar música nueva Hay planes de muchas fechas Y como les digo De este tour Que pues no lo cancelamos Más bien está como ahí en espera Nunca se anunció Y hay que reagendar todo Pero Pero sí Seguimos siendo una banda Muy activa En estos cinco años ¿En qué ha cambiado La organización de la banda? ¿Cómo se ponen de acuerdo? Porque también Han crecido en magnitud Las cosas que hay que atender ¿No? Entonces al principio Seguramente Pues llegaban Dos que tres mensajes A través de las redes sociales Y ahora mucha gente Los contacta ¿No? Este Mucha gente Espera cosas de ustedes Mucha gente Los invita a lados ¿No? Entonces ¿Cómo ha cambiado Para ustedes En este tiempo La organización interna? ¿Si se ponen de acuerdo? O este O uno tiene que estar Latillando a los demás ¿Cómo funcionan Las catacumbas De Say Ocean? Pues Siento que ya adoptamos Cada quien Como nuestro papel Y ya sabe Cada quien Qué rol Es el que lleva Dentro de la banda Entonces Más que estarnos persiguiendo De repente Es como Oye Ya está lista Esta parte Que sé que te toca a ti Y pues Ha cambiado Como la manera De comunicarnos Sí Me acuerdo El otro día Estábamos como Platicando un poco De esto Me acuerdo Que cuando recién Empezamos Como banda Teníamos una conversación Como en un chat De Facebook Y nos podíamos Cambiar los nombres Y era como Una novedad de Facebook Y estaba muy cagado Y todo lo hablábamos Por ahí Solo para ver Los nicknames Cambiados de todos Y así Entonces era como Intercambiábamos Información Y ahorita Yo creo que tengo Meses sin abrir Y usar mi Facebook En forma Y también Para el proyecto Pues ya hay muchas Más manos involucradas Ya dejamos de ser Como nosotros Nosotros tres En este momento Este Y pues ya hay quien Nos ayude con cuestiones De management Con cerrar las cosas De prensa Como este espacio Entonces Pues empiezas Como a delegar cosas Y agradeces mucho Tener esas manos Ahí que te ayudan Para que tú te puedas Concentrar En tu otra labor De la banda Pues en tocar En ensayar En estar preparando Como contenido Para las redes En todas estas cuestiones Que también son Súper importantes Y que a veces Se ven un poquito Ofuscadas Por el Por el ir y venir De medios De entrevistas Etcétera Si pues es que al final Pues es que De una De un minisúper Se convierte En una cadena De 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 Tiendas Transnacionales Y entonces Empieza a ser Un poco complicado Y yo Me gusta mucho Porque siempre Yo les veo Muy alegres Muy contentos Y muy disfrutando El momento En el que estén Y estoy seguro De que A pesar del encierro Han de estar disfrutando Cada quien Desde su trinchera Mucho este momento También A la labor artística ¿Cómo ha cambiado Pues esa creatividad Cómo ahora Se coordinan A la hora De componer canciones Quién escribe Cómo se Cómo se arman Pues esas Esas Ese trabajo En equipo Pues fíjate Que hicimos una sesión De composición El año pasado Nos fuimos a encerrar Hicimos como Un pequeño retreat Como de cuatro días Nos fuimos a encerrar A Tapalpa Este es un Es un pueblo Allá en Jalisco De donde venimos Este es como Montañita Bosque Cabañas Y todo esto Queríamos como Entrar en ese mood Y como También juntarnos A platicar Y reconectar Y ver de qué Queríamos hablar Cuál era como El discurso Que iba a llevar El disco nuevo Etcétera Como toda esta cuestión Cuestión como banda Y conocernos mejor Que había estado pasando En estos meses Es porque a veces Hay tantas cosas Que si nos escribimos Como wey Cómo estás Y cómo te fue Con tu mudanza Y cómo está tu novia Y que todo está bien Así como el día a día Pero a veces Pasan cosas como Fuertes en la vida De cada uno Y no tenemos tiempo De sentarnos A oye Qué pasó Cómo te sientes Con esto Platícame Entonces pues Fue un ejercicio Bien chido Para conectar Para entender Por qué problemas Estaba como pasando Cada uno De que quería hablar Cada quien Y darle Darle una identidad A este disco nuevo Vaya Entonces durante enero Nos juntamos aquí En mi casa Yo estoy como Poco a poco Haciéndome de poquito Equipo para hacer Maquetas Y todo eso Entonces nos juntamos Aquí como Todos los miércoles Y domingos Creo De todo el mes Y dejamos todas Las maquetas ya terminadas Entonces ahora sí Falta como llevarlas Al estudio Y empezarlas a grabar Ya tenemos seleccionados Por ahí Un par de De sencillos Y sí Pues así ha Así es como ha trabajado Este Seguimos escribiendo Las letras Entre Piña y yo De repente el Dan Por ahí nos ayuda Como a colaborar En las letras Si hay algo Que puede como Nutrir más Y sí es la dinámica Que hemos llevado Todo el tiempo Esa siento que Se ha mantenido Y creo que es la que Mantiene como la magia De nuestra banda Y ya encontramos Como esa fórmula Pues Y que al final Son muy cercanos A la gente No se han como Desconectado Tampoco de Mantener como Esa distancia Sino yo los veo Que están siempre Como pendientes A través de sus redes Y con la gente Hay mucho contacto Oye Este Se van a subir Algún tren De los trenes Estos De las transmisiones Este De streaming Este Va a haber algo Por ahí O O van a seguir Ahorita guardaditos En casa Este Nada más Pues se han hecho Un par de esfuerzos Yo me he aventado Lo que he podido Desde casa Yo creo que Como platicábamos Antes de conectar La entrevista en vivo A lo mejor Yo fui el que más Asustó con toda la situación O el que está más Preocupado O no sé Al respecto Pero ya te calmaste Sí Yo así no los he visto Desde que tocamos En el vivo Yo no he visto A Dani A Piña Por ejemplo Y ellos se han estado Como juntando Para hacer las partes Como que son El acústico La transmisión Como de Sí Las que requieren Como musicalidad Y yo me estoy encargando De hacer de repente Como que entrevistas Como este tipo de cosas Entonces estamos Como dividiendo Las tareas De la mejor manera posible Para que Ni alguien lleve Todo el peso De la mano Y la carga De la banda Y también pues Participar todos Estamos platicando E investigando La manera de grabar Este Tenemos un podcast Por ahí Que empezamos Me parece El año pasado Y Y la ha estado Yendo muy bien Entonces Los primeros dos episodios De esta nueva temporada Vaya Los grabaron Dani Piña Pero queremos ver Si grabamos unos Vía Zoom O alguna De estas plataformas Que te permiten Como grabar Audio y video Para poderlo subir A youtube Este Pero son en puro audio Son el tradicional podcast Tenemos también Como la versión En video En youtube Ok Ajá Este Por lo menos De la primera temporada Este De estos nuevos episodios Me parece que Si se está grabando Para youtube Pero no sé Si ya se subió Órale Muy bien Para estar pendientes Eso también se divulga A través de las redes sociales De Say Ocean ¿No? Sí 100% Somos muchismosos Todo el tiempo Andamos ahí Mandándolos A que revisen El podcast A que vayan A la tienda A que revisen El video nuevo El sencillo nuevo Entonces Ya estamos Como haciendo Argüenda De lo que De lo que Estamos involucrados Que chido Que chido Entonces aquí la invitación Pues a todos los seguidores Y a todos los gustosos De la música De Say Ocean Muchachos Es de que Pues estén pendientes A través de las redes sociales Pero eso significa Estarle dando En el search Del facebook O del youtube O de twitter O de instagram Buscar a la banda ¿No? Muchos años Se tranquilice Probablemente Nos vamos a ir A parar a tu ciudad Entonces pendientes Todos Say Ocean Band En todos lados Si tienen Sugerencias Quejas O declaraciones Amorosas Hacia nuestro invitado Lo pueden hacer A través de los comentarios De este facebook live Por ejemplo Y no olviden De suscribirse A través de Arroba Irresponsalete Evento Twitter Instagram Y Facebook Y también A nuestro canal De youtube Un fuerte aplauso Para ti mi querido Paco A través De el facebook Y salúdame Al resto de la banda Es motivo de aplauso Y salúdame Al resto de la banda Ojalá Estén muy bien Y que Y que pronto Nos veamos Si de tu parte Muchas gracias por el espacio No a ti al contrario Te parece bien Si nos Despedimos Con esto que se llama Seguimos vivos Si Hay chance De que te platique Un poquito Si claro Por favor Ok Seguimos vivos Fue escrita como En un momento Un poquito como Oscuro de nuestras cabezas Está un poco Pues más bien Habla de cosas como Que son tabú O que la gente No toca tanto Como es la salud mental Como es el estarse sintiendo En una etapa O en un episodio De ansiedades O de depresiones O todo esto Y estar pensando En lo peor En decir Para que estoy aquí Valdrá la pena Realmente Creo que Seguimos vivos Es una canción Que hicimos como Un abrazo A todos nuestros seguidores Para que cuando Estén pasando un mal rato Puedan refugiarse Ahí pues Es una canción Como con un discurso Importante Y apreciaría mucho Que la escucharan Y se la enseñaran A sus amigos Que parece que cae Como moneda Así Justo En la fuente De los deseos En estos momentos En los que Muchos seguramente Se sienten tristes O un poco Fuera de sí Por no poder salir Al exterior Y parece que Está como Traje a la medida Sí La verdad es que Nos sorprendió mucho Como la respuesta Que tuvo Porque Eran muchos mensajes De que salió En el momento Indicado Para mí Yo no me he sentido Bien durante tanto tiempo Esta canción Me hizo darme cuenta Que por lo menos No estoy solo Vaya Que no soy el único Que se siente así Y que el hecho De que haya más personas Sintiéndose como yo Quiere decir Que no estoy mal Pues Que no es una cosa Mía nada más Que es algo Que me hace humano Que es algo Que mucha gente Comparte allá afuera Y creo que es importante No tener ese sentimiento De estar solo Es fuertísimo Más ahorita Cuando estamos Tan encerrados Literalmente En nuestras casas Y en nuestras cabezas Es necesario Como que alguien Te dé un abrazo O te dé un golpecito En la espalda Y te diga Como sabes que Todo va a estar bien Y no hay que dejar Que el monstruo gane Qué chingón Pues con especial dedicatoria Para todos ustedes Muchachos Pueden ver esta entrevista Y el resto de las entrevistas Que estamos haciendo A través de nuestro canal De YouTube Mi querido Paco Un fuerte abrazo Un abrazo grande Cuídate mucho Igualmente Los dejamos con esto Mi nombre es Jorge Baca Y esto es Irresponsal de TV Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!